Ok, ok Bienvenidos a nuestro nuevo segmento Con Valeria, con Valentina Llamado Queda T Trae mensajitos No Si, trae mensajitos Que dice el video Ahorita me dice, ok Bueno, Valentina I've never done this before Nunca he hecho this Tampoco nunca antes Hemos hecho un fuero del tejedor Ni tampoco nunca antes Hemos tomado té en una copa Muele muy rico La vida me corta como para Para no inventar ¿Cómo te sientes antes de tocar? Me siento muy Tengo muchas ganas de tocar O sea, siento como Ahorita que estábamos ensayando Un par de canciones Ahorita Sentía la energía ¿Qué la sentís? También la sentí Y eso es importante O sea Lo único Para eso está el escenario Para entregarse Y que uno va a montar en el escenario Pero apenas nos montábamos en ese escenario Yo debo ser Valeria Yo debo ser Valeria Y estamos al servicio de la música Y de la gente Yo me siento Estoy un poco nerviosa Porque Estaba enferma Como de Como de La nariz Con 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 alergias Y la voz No te suena a ningún Sí, pero ayer me preocupé mucho Pero hoy no Pero hoy mejor Estaba tomando mucho té Me siento bien Me siento excelente Y con nervios Con nervios también Yo sé que Yo sé que media hora antes Cuando te llegan de las personas Yo sé que me va a dar Nervio Pero sabes Ese nervio cuando Obviamente te importa algo Y te pone nervioso Porque te da cositas Te da Como en el estómago Butterflies Mariposas Y Eso es lindo Eso es lindo ¿Qué te salió? No sabes Me salió Hay placer En el bosque sin camino Wow Me salió Que la naturaleza No sea apresura No sea apresura No sea apresura No sea apana Pero ahora sí Todo Se logra Oye, que es cierto Salud Nos estábamos del té ¿Qué? Y nos vamos a ver Y nos tenemos que vestir Porque tenemos que estar en Una Medio Una Medio ¿Qué te salió? ¿Tú? Bueno, nada Gracias por Quedar Té Té